Hola, buenos días. Bueno, este es el amplificador Fender 5C1 autoconstruido por Aníbal, Cristian, o sea yo. Y nada, como podéis ver, está tuya el amplificador que tiene en su caja. Y aquí tenemos los mandos donde tenemos un jack de entrada, otro jack de entrada, son 9 altos y todo de bajos. Este sería el potenciómetro de volumen. Tenemos aquí el indicador de encendido y apagado, el interruptor de encendido y apagado y el fusible. Aquí es donde iría la membrana en octavos y aquí tendríamos el amplificador entero. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una prueba con él a través de este cable y nos vamos a una Fender, esa toca esta americana, que va a ser con el instrumento que hemos tocado, dicho amplificador. Bueno, vamos a ello, escuchad la muestra de sonido. Vamos a empezar con las pastillas más graves y acabaremos con las más agudas. Salimos el brumen. Salimos el ritmo. ¡Gracias! 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 Vamos a pastillas de medios Música